Chicos, chicas, bienvenidos a The Player te saluda y empezamos un nuevo video en el día de hoy Estamos aquí en Parking Master Multiplayer, un juego del mejor estilo de Car Parking Multiplayer también Pero yo diría que un poquillo mejor, chicos, ya lo estoy viendo aquí, la increíble calidad gráfica que tiene Bueno, el detalle que tiene, chicos, la verdad que es un juego muy impresionante Este video estaba preparado para el día de ayer, pero el día de ayer hubo un huracán y toda la cosa así por ahí por mi territorio No, no es cierto, no hubo un huracán, pero sí que hubo una lluvia fuerte que no me permitió grabar Así que, pues bueno, estoy subiéndolo hoy, luego de este puede que suba otro Así que arrancamos el vehículo y de inmediato pues yo te muestro, espérate un segundo Ahí lo tienes El juego está increíble, chicos, ya lo estuve probando, ya te vas a dar cuenta ahorita de todo su potencial y de todas las cosas que trae Te voy a hacer un... a ver, te voy a hacer un gameplay exploratorio de todo el juego, ¿vale? Para que te lo descubras y de verdad te lo recomiendo para que te lo descargues Y ya sabes que en este canal siempre trato de buscar los mejores juegos o lo mejor que haya en la Play Store gratis, ¿ok? Si traigo a veces juegos de paga, bueno, quizás no son muchos, pero siempre trato de conseguirte gratis Me cae un mes y arrancamos el vehículo entonces, que ya está arrancado, pero vamos a acelerarlo Tiene distinto modo de conducción, eso desde ya te lo digo Vale, ahí vas Vale, sí, tiene distinto modo de conducción Pero a mí siempre me gusta jugar con el giroscopio Pero ya te digo que puedes configurarlo como tú te gustes Si quieres volante, si quieres botones Lo típico en estos juegos, ¿no? Simplemente explorar un poquito el tema de el... Hombre, de el menú de configuraciones, ¿vale? La calidad gráfica también, pues, se ajusta Creo que tiene muy buena optimización, eso sí, no me ha dado lag por ningún momento Detenemos aquí, aparcamos y ya tienes Tenemos esta, eh, completada, ¿vale? Eh, tiene multijug... Vaya, pues la publicidad del Truck Simulator Ultimate en su punto, ¿eh? Fua, qué increíble juegazo, ¿eh? Bueno, eh, sí Tiene multijugador, no lo he probado El multijugador está en el nivel 3 Ya estoy en el nivel 3, por cierto Ahorita lo voy a probar también para... Simplemente para verlo, ¿vale? Estamos aquí en otra pista, ¿vale? En otra... En otra parte del mapa Y mírate lo fluido que va, ¿eh? Va fluido, fluido, fluido Bastante, ¿ok? Tenemos distintas cámaras también Esta área un poquito más cerca Este es como cinemática, ¿vale? Es una cámara como cinemática Ya te digo que los vehículos están bastante bien diseñados Mira esa cámara que es cinemática Arrancamos el motor Tenemos también lo que es sensores de aparcamiento Tenemos lo que son luces y todas las cosas, ¿vale? Tenemos lo típico que nos encontramos en estos juegos de simulación de conducción De parking, de multiplayer, esas cosas así, ¿no? Y tenemos la cámara interior Que la cámara interior es bastante dinámica, ¿vale? Los interiores de los coches sí que son un poco oscuros Como te estás dando cuenta aquí No tienen mucho como que brillo Las pantallas, esas cosas están como opacas Bueno, no sé si los relojitos... Ah, vale, sí, sí Mira, sí funcionan los... Fu, 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 fu Cuidadito, cuidadito Algo que no sé cómo arreglar o no sé cómo poner Son los retrovisores Porque los retrovisores sí vienen en negro No sé por qué No sé por qué La conducción interior no me gusta Por eso me gusta jugar... Ah, por cierto, el espejo este se pone allí, así Perfecto Ahí está No me gusta conducir desde dentro Por eso siento que mejor conduzco desde acá afuera, ¿vale? Pero eso sí La conducción me gusta bastante Mira, ahí hay bug Ahí hay lag Bug, bug, lag No sé cómo se diga Vale, esto aquí así Y viramos aquí a tope Perfecto Y... Uy, uy, uy Le pegué, le pegué O, pero aquí estoy frenando Vale Eh... Tenemos acá uno de tres intentos de... O sea Nos permite hasta tres choques Luego de tres choques ¡Pum! Se... Se pierde, ¿vale? Y una frenada Un parking Bien, perfecto Esto está... Ya está terminado Excelentísimo Y nos vamos a parar al menú principal Porque ya viste la conducción ahí Un poquito de conducción Un poquito del mapa Son distintos mapas Ah, bueno, sí Eso sí es cierto Ah, mira Reclamamos recompensa Qué bien Eh... Tiene distintos modos de juego Ok, tenemos el aparcamiento El drift que se desbloquea En el nivel 4 Vamos a ver si en este gameplay Lo alcanzamos a desbloquear Para verlo Tenemos el modo libre Y eventos en... Y tenemos el modo multijugador Quiero enseñarte el aparcamiento Que tenemos muchísimos niveles Mira, yo estoy apenas en el nivel 13 Voy para el 13 Quiero decir Y... Pues mira esto 100 En total Son 100 Niveles o desafíos Que tenemos en el modo de aparcamiento El modo carrera Sería No lo sé Vale Y todo va en distintos mapas Vale Eh... Ah, no Yo voy para el 11 A ver Para cuál voy yo Eh... Ese ya lo hice Este fue en la ciudad O pues no recuerdo muy bien Pero te quiero enseñar antes El modo libre Algo que si no me gusta Bueno Eh... No, no está bien todavía Que solamente tenemos 3 mapas Ciudad, montaña Y pista de course No sé que es pista de course Ahorita la vamos a probar Quiero enseñarte primero El tema de la ciudad ¿Vale? Algo que si debo decirte Que el juego está en desarrollo O lo mantienen actualizando Quiero decir Su última actualización De hecho fue en este mes Así que Pues está muy bien hombre Eh... Para ver Si, creo que fue este mes Y... Eso está bien Que lo mantienen actualizado De hecho El... La pista esta De course Es un mapa nuevo Que añadieron Está recién ¿Vale? Así que vamos a enseñarte El mapa de ciudad Como ya te digo Por cierto Tenemos distintos coches también Ahorita te enseño los coches Primero quiero enseñarte El mapa de la ciudad Porque mírate esto Está increíblemente genial El juego En cuanto a calidad gráfica Mira los reflejos Que tiene todo Está muy muy increíble ¿Vale? Y aquí en el mapa de Que tonto soy En el mapa de ciudad Mira fíjate el mapa Este es todo el mapa ¿Ok? Esto del mapa Un mapa bastante dinámico Mira le podemos hacer zoom Y toda la cosa Uy Espérate Uy Espérate Y Lo mejor de todo Es que en este mapa Tenemos Mucha cosa que hacer ¿Ok? Tenemos mucha cosa que hacer Aparte de disfrutarnos La vista Viendo cosas Por allí En alta definición Y toda la cosa Por cierto Yo estoy jugando En calidad ultra y máxima ¿Ok? Les enseño esto Los ajustes del juego Controles Pues tenemos lo que les dije Volante Flechas Y El Hidroscopio Inclinación ¿Vale? El modo de acelerador Si quieres tocar O que si quieres Así Que se levante ¿Vale? Esa cosa Opciones de manejo ABS Detectual Etcétera ¿Vale? Los gráficos Ultra 60 FPS Y máxima ¿Ok? Jugabilidad Kilómetros por hora Y tráfico activado El idioma Tenemos hasta En chino Hasta en árabe También lo tenemos ¿Vale? Y el sonido Pues los sonidos De la música Yo la desactivo Pues si acaso El copyright Ya sabes la cosa En YouTube Y bueno Pues eso sería todo Le damos a seguir Y ya estaríamos Vale Tenemos distintos desafíos Aquí en el tema de Uy ¿Eso por qué está así En morado? En el tema de De modo abierto ¿Vale? Este es el modo abierto No el modo multijugador Aquí ¿Vale? Empecemos Punto de control Vamos a ver De que trata esta Prueba O esta Si Esta misión Vale Me imagino que Pasar por los puntos De control ¿No? Algo sencillo Vámonos A toda Con toda Estoy notando Un fallo Y el mapa Me está tapando El tema De la De No sé Pero algo Me está tapando El mapa Punto de control Punto de control Tres de ocho Ok Creo que es el tiempo Si, 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 si Cinco Cuatro Ok Van seis Madre mía No puede ser ¿Es en serio esto? ¿Esto es en serio? Uy No llego No le llego Ah Por haberme chocado Vale Pero ya viste eso Vamos a salir de aquí Esto fue una prueba Vamos a ver esa prueba Que tenemos aquí al frente Esta que tenemos aquí ¿De qué se tratará? Parkour Bien Vamos a ver Que tenemos en parkour Aquí Uff Ah En esto de parkour Yo voy a elegir Ajustes Y controles Voy a elegir Las flechas Porque siempre se me va Que en parkour Hombre que Fuego de verdad Con el girocopio En parkour Es un poquito Vamos Para arriba Ah Perfecto Es que Es que yo sé Yo sé de parkour Ok ¿Y cómo pierdo aquí? Pregunta ¿Y cómo pierdo aquí? Fue No puede ser ¿Es en serio? ¿Ando todo chueco? A ver Avancemos Quedito Quedito Ahí Vamos Con toda Y listo Felicitaciones Bien Continuamos A ver si nos bajamos De aquí Vale Parece que nos baja Automáticamente Bien Pues eso estaría Parkour Tendríamos punto de control Y a ver ¿Qué más tenemos? Aquí estoy viendo Uno en azul Cronómetro Me imagino Que es la típica prueba De contrarreloj ¿No? De llegar a tal punto No sé A ver 3 2 1 Esto es estilo carrera Y tendríamos Go Vámonos Contrarreloj En 40 segundos Debo llegar a algún Checkpoint Me imagino En 37 No manches En serio Venga 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 Vamos No Ya no le gano Ni de coña Es que ando chocándome Todo por aquí Ya saben Que yo no soy Toretto Es que no ando En modo Toretto Quiero decir 14 Vale Creo que es la vuelta A la manzana En el tiempo Que nos indica ¿No? 6 5 4 3 2 1 Y Llegó Pues la publicidad Al día La publicidad Al día Pero bueno Está bien Tienen que sacarle Provecho a algo ¿No? ¿Y qué más tenemos Por aquí? Una prueba De 200 kilómetros Ah vale Esto es para Que tenemos que pasar Por ahí a 200 kilómetros Por hora Perfecto Bien El rojo El parkour Me pareció ver algo morado Creo El amarillo es El Si, si Creo que hay algo morado O verde Creo que era No me recuerdo muy bien Tenemos el rojo El amarillo El verde Y las pruebas de azul ¿Vale? Bueno Pues eso Ahí tenemos más cositas Que hacer por ahí ¿Vale? Bien Perfecto Vamos a salirnos de aquí Al menú principal Porque quiero mostrarte Ahora los coches ¿Vale? Te estoy mostrando El juego así Ya en otro gameplay Pues te traigo Para que veas Ah bueno Vamos a ver los coches Para que veas El tema de los desafíos Y esas cosas Yo pasándomelos ¿Ok? Ese es mi garaje Perfecto El garaje está Muy bonito Está bien detallado La verdad es que el juego Tiene muy buen detalle Eso me gusta Y en cuanto a coches Pues tenemos una gran variedad Eso sí A ver Nos pone aquí Una presentación Que no me gusta mucho Spectra es la compañía Que desarrolla el juego Tenemos esos Que son hatchback Así Estos que son así Un poquito más sedán Pero el estilo San Andreas Diría yo Son carritos viejos ¿Vale? Estos que son así Hatchback Perfecto Estos así Mira Lo bueno es que son modelos Casi reales ¿Vale? Y que son Buenos coches ¿Vale? Mira este Coches antiguos Sí Estos son coches antiguos Mira un Mini Cooper Qué bonito Ahí para que vean los coches Y aquí ya van mejorando Y volviéndose más caros Pero ya digo que el dinero aquí Se consigue bastante bien Porque se pueden doblar Las recompensas siempre Siempre se pueden doblar Las recompensas Este coche me gusta ¿Sabes? Soy amante de lo antiguo De lo antiguo Y de los coches altos Ya digo que cuando llega A tener un coche Debe ser un coche alto Por aquí vi uno De estilo así Altos Mira esto Bueno Ese no está tan bonito Mira este Este Así Estilo así Tiene que ser mi coche De De que me vaya a comprar Apoyen el canal chicos Jejeje Vale Estos así Es que son muy delicados Estos coches así Mira este sí Este sí Está bonito ¿Vale? Y por ahí Pues más coches que tenemos Son bastantitos No son ni que tanto Pero sí son bastantes Y lo bueno es que están Bien detallados Lo bueno es eso Están muy bien detallados Mira esto Uff Ya son estos Son deportivos Ya super coches Y toda la cosa Pero sí Tenemos de todo Mira esto Fua Está increíble Este sería un Lamborghini Yo imagino Fua Mira estos Bugattis Fui sí Bueno Este es el último creo Sí El Bugatti este Es el último Bugatti no se pierde En serio Ese frontal Que le ha hecho el coche Fua No se pierde La marca Bugatti Y en personalización Tenemos muchísimas cosas Yo diría que sí Muchísimas cosas ¿Vale? Tenemos pues la pintura Típico normal Que tenemos aquí Para aclararle Y todo eso El metálico Y toda la cosa Pues del color Que nosotros querramos Ponerlo Y ahí vamos seleccionando Y ahí vamos seleccionando El color Que querramos ¿Vale? Cuenta 3000 Vale eso está muy bien Ahí Tenemos para poner Carcomanías También Tenemos todas estas Carcomanías Que ustedes ven aquí Tenemos para ponerlo ¿Vale? Y simplemente pues Con el dedo Arrastramos Y lo vamos poniendo Ahí donde queramos ¿Vale? Ponemos esa Ponemos esta De Rayo McQueen Con esto lo podemos Agrandar Mira Uy espérate Uy joder Si se agranda Pero es un poquito Complicadito Pues ahí se va chicos ¿Vale? Ahí se va Bien También tenemos pues Para el tema De los vidrios oscuros Y esa cosa Mira así Totalmente oscuro Y del color Que nosotros querramos Eso está muy bien Las luces de neón Pues lo típico ¿No? Luces de neón abajo Las ruedas Que pues tenemos Un montón de ruedas Por lo que estaba viendo yo ¿Eh? Tenemos un montón Un montón de ruedas Por aquí Mira esas Y el nivel de detalle Es lo bueno No me gusta Bien y pues Aquí ya en niveles Superiores Vamos desbloqueando Lo que es Spoiler Suspensión Motor Caje de cambio Frenos Turbo Y el tren motriz ¿Vale? Eso sería todo En cuanto al garaje Y todas esas cosas ¿Vale? Así que pues sí Starpack Ah bueno Estas son ofertas Bien Entonces Tendríamos también Logros Y toda la cosa Bien Perfecto Vamos a probar El modo multijugador Que es lo que quiero ver Crear sala O unirse a sala Voy a darle a unirme A sala A ver que sala hay Player No sé qué cosa Vamos a entrar a este En ciudad En ciudad Vamos a entrar a ese A ver que tal es el Multiplayer aquí Mapa ciudad Multijugador Bien Pues perfecto Ahí está A ver si el mapa Nos indica Donde hay amigos Ah sí Mira Por acá se mueven Son estas flechas Bueno Deberían hacerlas Un poquito más llamativas Como en rojo Pero está bien Vamos a ver Ah bueno Tenemos chat Mira Tenemos chat Tenemos chat Para escribir Y toda la cosa Déjame cambio El tema de los ajustes Fui Por ahí pasó uno A toda bomba Lo bueno es que No siento lag En el juego O sea No siento retardo En toda la cosa No sé si ahora Con el multijugador Si haya retardo O algo así A ver Aquí viene un amigo Hay dos amigos De hecho A ver que le podemos hacer ¿Lo chocamos? Sí Hay choque chicos Hay choque Pero lo que no hay En este juego Es daño Daño Madre mía Se pasó Volado A ver aquí Que tenemos Ah vale Estos son los jugadores Ahí nos muestra El coche que tiene Ah muy bien eso Ah está muy bien A ver Quien es el más fuerte aquí 576 HP Ah mira Acá hay otro En el 900 Madre mía El player El nivel 11 El player 28056 Ah seguro Es un hacker A ver el pito Bocinita y todo Tenemos incluido aquí Seguro Uy Bueno Ahí sí Sí sentí Ah mira Sí sí Hay retardo Hay retardo Sí sí Hay retardo Bueno Pero está increíble El juego Vamos a probar El otro mapa Que hay Vale Toma No No hay daño De vehículo Ni de coña Seguro yo le salgo Con el nombre Del player Bueno Pues vamos a salirnos De aquí Ya probamos El multijugador Como es Y toda la cosa Vamos a salirnos Para el menú principal Que quiero probar El otro El otro La otra pista Esa que tenemos Conducir Nos vamos para Modo libre Y elegimos aquí Pista de course Vale Perfecto Yo me imagino Que esto aquí Es para correr ¿No? Simplemente Uy sí Arrancamos Y nos vamos A toda máquina Debo ahorrar Para comprarme Un coche mejor Este coche Está súper chafa A ver Vamos a ver Una cosa antes Me aparco Ah mira Es una pista Sí sí Es de una pista De carrera Vaya Aquí se podría Hacer un buen Una buena competición Multijugador Con tus amigos Haces tú la sala Y pones este mapa Y vaya De verdad que sí Muy bien Vamos a explorarlo Por completo Spectra Games Está muy bueno El juego De verdad Ah por cierto Aquí abajo En la descripción Les dejo el link Para que se lo descarguen Porque luego Están preguntando Que dónde Cómo sale Que no sé qué Aquí abajo En la descripción Chicos Pero bueno Esta es información Para los que se quedan Hasta el final Del video Prácticamente Porque los que se van Y no terminan De ver el video Pues Ahí están Abajo en los comentarios Preguntando Que dónde lo descargo Que cómo sale Etcétera Y aquí abajo En la descripción Les estoy diciendo Que lo tienen Así que pues bueno Este coche De verdad Que está bastante chafa Casi que no corre nada A ver Y por dónde vamos Pero Uy Pero 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 ¿Por qué El coche Se me va Para un lado? Vamos Con toda Epale Venga Venga Que le vamos a dar La vueltita entera Al mapa este Y finalicemos En el gameplay Por aquí Chicos Ok Spectra Games Si que le falta Un poquito más De detalle A eso de los letreros Estoy viendo Pero nada Que afecte La jugabilidad Creo que la jugabilidad La tiene bastante fluida Un poquito De pulimiento En algunos detalles Pero ya les digo El juego está En desarrollo Chicos O bueno Sigue realizándose Actualizaciones Así que si En desarrollo Fui Madre mía Aquí no revalo Bueno Es que tampoco Voy tan rápido Apenas voy a 100 kilómetros Y algo Muy bueno Y entretenido El videojuego Chicos Hay mucho que hacer Yo voy a completar Los 100 niveles A ver a que sale Y por aquí Vamos terminando Chicos A ver No me voy a terminar El gameplay Hasta que no se acabe Esto eh A ver No Todavía no hemos llegado Al final del mapa Vale Si Este mapa Como que le falta Un poquito más De cosillas Un poquito más De detalle Y toda la cosa Pero en general Está bien Está bien En general No hay que A ver A ver Que yo creo que Si Ahora si Vamos llegando A la línea De partida Sería A ver el zoom No 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 tenemos zoom Este es el zoom Máximo Fui Madre mía A ver a donde vamos Pues vamos ahí Vamos a salirnos de aquí Que quiero hacer una última misión O un último Sigo una última misión Conducir Modo libre No Amparcamiento Nivel 13 Jugamos Juguemos chicos Juguemos Juguemos Vámonos El mapa de montaña También le falta Como que un poquito Más de detalle Eso si que si Como están aparcados Ese coche Allá arriba Pregunto yo Madre mía Bien Pues listo Aparcamos aquí Excelente Y pues listo chicos Despedimos el gameplay De Parking Master Multiplayer Por aquí Esperando que les haya gustado El video a todos Si es así Ya saben Agradecerlo Marcando un Grandiosísimo like Si quieren más De este juego Puedes darlo abajo En los comentarios Y apóyalo bastante Con los likes Y la cosa Así que nosotros Nos vemos en un próximo gameplay Chicos Esto es todo por hoy Nos vemos en la próxima Un saludo y un abrazo enorme Para todos Chao Bye bye Disfrútenlo eh Que de verdad Estaba bueno ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.